Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Hernández, historiador oficial del Club de América y hoy nos voy a platicar la historia de Carlos de los Cobos. La historia de Carlos de los Cobos sobre el Club de América es muy peculiar. Él empezó jugando en los Gallos Blancos de Querétaro en la temporada 75-76 y en la temporada 77-78 el Club de América fue a disputar un partido amistoso contra el equipo de los Gallos Blancos allá en el estadio de Querétaro, en el estadio municipal de Querétaro. Ahí es donde lo ven jugar nuestro entrenador Raúl Canales de la Vega y Pedro Nájera, que eran los encargados, Panchito Hernández, de detectar jugadores. Lo ven jugar y les gusta mucho. Carlos de los Cobos es llamado a la organización para el Club de América inmediatamente y en esta temporada 77-78 llega a nuestra organización y se integra a una camada de jugadores donde estaban Juan Antonio Luna, donde estaba Armando Manso, Manolo Rodríguez, Luis Rodríguez, en fin, el semi padrón, una gran generación de jugadores. Debuta Carlos de los Cobos en el Club de América en la temporada de Nuevas Valores 1978 ante el Toluca en un empate a cero. Esa temporada 78-79, ya estando en el primer equipo Carlos de los Cobos, no tiene participación con el equipo titular, más sin embargo sigue en las reservas, pero para la siguiente temporada ya estando José Antonio Roca como entrenador del Club de América, temporada 79-80, es que Carlos de los Cobos es lanzado al redil y es como debuta con nuestro equipo en un partido frente al Atlas. Carlos de los Cobos empezó jugando como medio ofensivo. Era un tipo muy, muy, con mucha clase, muy carismático, con mucho fuelle, con mucha sangre en la vena y resulta que se metió el americanismo a fondo desde el primer momento. Esa temporada 79-80 el equipo de América fue súper líder y de los Cobos tuvo mucha participación y para la siguiente temporada 81-82, 80-81 y luego 81-82, siguió siendo titular, titular indiscutible Carlos de los Cobos. En esa temporada 80-81 al final sale José Antonio Roca y entra Carlos Reynoso y es con Carlos Reynoso cuando de los Cobos despunta absolutamente. Es que Carlos de los Cobos pasa a jugar de medio ofensivo a medio de contención para ayudarle mucho ahí a Cristóbal Ortera. Reynoso se dio cuenta de las facultades que tenía Carlos de los Cobos y lo ubicó en ese lugar, un lugar donde se hizo famoso porque así fue convocado por Bora Villutinovi para disputar el Mundial de México 86 y posteriormente en los equipos donde estuvo fue una figura muy importante. Carlos de los Cobos fue campeón con el equipo de América en la temporada 83-84, siendo pieza fundamental en el once de Carlos Reynoso. Luego salió por cuestiones administrativas, pero regresó una vez más en la temporada 87-88 y volvió a ser campeón en el 87-88, donde no tuvo participación por una lesión, pero sí tuvo participación en el 88-89, donde de una vez más salió campeón con el equipo de América, tanto de liga como campeón de campeones. Es así como Carlos de los Cobos es multicampeón con el equipo de América y siempre demostró todo ese amor a los colores y en esas grandes broncas que hubo en el 81-82 ante el Neza en la jornada 1, donde se agarró a macanazos con los policías y en la temporada 82-83, aquella típica y célebre bronca contra las chivas reales del Guadalajara cuando nos eliminan en una semifinal. Esa vez Carlos de los Cobos dio todo por el equipo, se peleó con el medio mundo y demostró lo que era tener la sangre, la sangre americanista. Carlos de los Cobos fue capitán muchas veces y así como fue multicampeón, se le recuerda con mucho, con mucho, con mucho orgullo, con mucho corazón, con mucho amor al equipo de América. Amigos americanistas por el mundo, yo soy Héctor Hernández, historiador oficial del Club América y estaré por ustedes siempre. Recuerden seguirme en mis redes, en Twitter es arroba realidadamérica, en Instagram es arroba realidadamericanista, en Facebook es facebook.com diagonal realesmecanista.pagina, mejor conocido como la Realidad Mecanista Fanpage y tenemos nuestro canal de YouTube Realidad Mecanista, así de simple, así tal cual. Síganme por ahí y yo os voy a ver por aquí muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!